Hablemos del episodio número 6 de El Acólito, aquí en Vio Láctea. ¿Qué tal? Mi nombre es Irvin Badillo. Les doy la bienvenida una semana más al review semanal de El Acólito, serie de Star Wars que está con su primera temporada y llegó el episodio 6. Así que hablemos del tema. Si bien la verdad es que este episodio en términos generales no me acabó de encantar, no me acabó de gustar mucho para ser honestos, pienso y desde mi punto de vista que la serie ha ido de más a menos. Es cierto que a veces las series de Star Wars comienzan con un ritmo lento o con un ritmo bajo, pero suelen tomar un mejor ritmo, un mejor desempeño en sus episodios finales. Sin embargo, estamos a dos episodios del final y honestamente esta serie ya me comienza a costar. Ya me comienza a traer un poquito, no quiero decir de aburrimiento, pero no me está enganchando al menos en este último episodio. Reitero, creo que va de menos a más. En general, pues un episodio bastante lento, con un ritmo bastante lento, con interpretaciones que dejan mucho que desear. Sin embargo, pues vamos a platicarlo, ¿no? En este episodio, de cierta manera, vemos que se nos plantean dos lados sobre la trama, el lado bueno y el lado malo, por así llamarlo. Del lado bueno, pues vemos que el Maestro Sol se quedó directamente con Mei, que pues en este momento se está haciendo pasar por Osha. Y del otro lado, en el lado malo, por así decirlo, está Kimir, que se quedó con Osha directamente, ¿no? Con estas gemelas. Seguimos viendo a las gemelas separadas, seguimos viendo que nos están tratando de vender esta parte de la bondad y la maldad de una y de otra, ¿no? Nos quieren vender que en el lado bueno con el Maestro Sol está la parte mala de Mei y del lado malo nos quieren vender a la parte buena de Osha. Creo que es una idea común, ¿no? Común sobre todo en la saga Star Wars, pero creo que no está bien llevada en esta ocasión, o al menos en este episodio no me gustó. Por fortuna, durante el episodio, digamos, no vamos a ir escena tras escena, sino vamos a hablar un poquito en aspectos generales. Durante el episodio, pues hay ciertas cosas rescatables. Sigo rescatando un poco la interpretación o el manejo del personaje del Maestro Sol. Creo que es de lo mejor de esta serie, de lo mejorcito. Creo que es algo a rescatar. Reitero el planteamiento de poder ver la perspectiva del lado malo, el lado bueno de ambas, sobre todo de la trama, ¿no? El lado bueno por parte del Maestro Sol, el lado malo por parte de Kimir. No es una idea mala, sin embargo, reitero, a lo mismo que sentí en el episodio pasado, creo que en esta ocasión tampoco está logrado bien del todo. Hablemos de un lado y del otro. Del lado del Maestro Sol, reiterar, sigo rescatando un poco, pues, la interpretación del personaje, digamos, el manejo del personaje. El Maestro Sol me gusta, me agrada. No me convence y no digo es el mejor personaje. No, no lo es, la verdad. Pero creo que se está haciendo un trabajo decente en esa parte. Del lado de May, no sé, sigo sin engancharme con este par de, ni con May, ni con Osha, ni con ninguno de estos dos personajes. La verdad me ha costado y me sigue costando engancharme con ello. Pero bueno, vemos que intenta, de cierta manera, pues, infiltrarse o hacerse pasar por Osha para tener una oportunidad, pienso yo, de eliminar al Maestro Sol. Durante la trama, bueno, pues, el Maestro Sol la logra descubrir, se logra dar cuenta. Ya decía yo, en el episodio pasado, si el Maestro Sol no se da cuenta de que es May, la verdad es que va a estar todo mal. Pero afortunadamente se da cuenta que lo es por ciertas acciones que ella tiene. Entonces, creo que eso es algo rescatable, al menos desde mi punto de vista del episodio. Sin embargo, bueno, estas interacciones que llega a tener May con esta especie animal, no recuerdo su nombre o su especie, que es el, digamos, el rastreador que está ahí mismo, no me acaban de convencer. Si bien es cierto, Star Wars en sus últimas series llega a tener un ligero toque de humor, pero creo que en esta ocasión, al menos reitero, en este episodio no está bien logrado. Esa escena entre May y el rastreador, la verdad es que cuando quiere pelear y le da unas patas al aire, pienso, obviamente, es queriendo ser chistoso, pero creo que no está del todo bien logrado. O cuando la máquina o el droide pequeño le avienta un poco de aceite o de agua, no sé, en la cara. A ver, es una asesina May que mató ya a dos Maestros Jedi, y esto es como, no lo sé. Esta serie ha tenido eso, de repente te ponen a personajes super top, de una manera los llevan a ser super top y de repente los quiere nerfear de una manera que no creo que vaya. De esta parte del lado luminoso, reitero, esa es la parte que no me gustó. Me sigue sin convencer la actuación de Amandla sobre May, sobre Osha, sobre ambas, pero bueno, es parte de la historia. Lo que nos aporta la historia, bueno, ya sabemos que el Maestro Sol se da cuenta que realmente es May, que la que está con Kimir es Osha, y de ahí decide, de cierta manera, él tomar riendas, ¿no? Sabemos que viene de perder a todo su equipo, pide, de cierta manera, ayuda a la Maestra Bernestra, la ayuda va hacia él, pero cuando se da cuenta que es May y no Osha, decide tomar, digamos, las riendas del problema y decir, yo voy a ir hacia, supongo que voy a ir a buscar a Osha, yo voy a, voy a, digamos, a resolver este problema que se está presentando, ¿no? A resolver todo este cagadero que ya hay, que de cierta manera veremos, seguramente en el siguiente episodio, si es culpa completamente de Sol o no. Entonces, esa parte creo que rescato, aporta y veremos en estos últimos dos episodios cómo lo cierran. De la Obscuro, bueno, tenemos a un Kimir que, a ver, no, 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 no me convence, no me convence como Sith, que realmente no es Sith, yo lo veo más como un Jedi caído, justamente, porque lo es, no como un Sith, sino, o al menos este episodio sirvió a lo mejor para darme cuenta que no es, no tiene una gran maldad en él como un Lord Sith, o como nos tiene acostumbrados Star Wars en sus historias a ver a un Lord Sith, sino, es más como un Jedi caído, un, de estos Jedi que aparecieron ahora con, con, en la serie Ahsoka, ¿no? Con, estos dos personajes que eran como Jedi caídos, pienso que va más por allí a ser un Lord Sith, aunque él lo haya mencionado, digamos, en el episodio pasado, en este episodio, pues, se quiere mostrar una bondad por parte de él, que, a ver si lo, si es, o si lo vas a categorizar como un Lord Sith, no me muestres eso, no, muéstrame la maldad, eh, y pues justo, en la parte, el lado malo, vemos aquí, miren, esta isla desconocida, con Osha, donde comienza a influir en ella, primero Osha, es como que no me vas a convencer tan fácil, al final, pues, vemos que, de cierta manera, sí la convenció, ¿no? un personaje enigmático, un personaje, este, que si me lo hubiesen presentado, aquí, desde un principio, como este personaje, este Jedi caído, con esta perspectiva de la fuerza, etcétera, te lo compro, o sea, está bien, la interpretación no es, creo, mala, es decente, el actor, el personaje, siento que el papel está bien, está decente, sin embargo, me sigue costando, que me lo presentaron, al principio, la serie, como un donado, como una persona sin talento, etcétera, y después me lo vienes a presentar, o me lo quieres ya, vender como este Jedi caído, slash Lord Sith, ¿no? con esta filosofía, del lado oscuro, de la fuerza, no me, no me acaba de convencer, no, no me acabo de convencer esa parte, me quedo con esto último, me quedo con este personaje, con, con una filosofía diferente, la fuerza, con un pensamiento diferente, se menciona un poco, que él fue un Jedi, y aparentemente, que bueno, al final, digamos, su maestro, lo traicionó de alguna manera, no, no queda tampoco claro, esperemos, que aclaren eso, a los últimos dos episodios, de la serie, ¿no? Entonces, en esa parte, bien, por parte de Osha, reitero, no me sigue convenciendo, tampoco esta interpretación, este problema, de que soy buena, y al final soy mala, y con su hermana Mayes, soy mala, pero después soy buena, al menos, la manera de interpretar, o de, o de, o de querer, vendernos esa idea, no sé si sea por parte, la actriz, no sé si sea por parte, la escritura, el personaje, o tal cual, el desarrollo de la serie, no está ayudando, pero su, no convence el todo, digamos que el cliphanger, de la serie, es, es esa, ¿no? Este es Kimir, logrando convencer a Osha, vemos que al final, se pone, este casco de, de Kimir, y de cierta manera, ahí nos dejan, como ese cliphanger, de que, saber si sí o no, se logró, logró Kimir, que Osha fuese su acólito, espero que no, porque sería como que, muy rápido, como que todo acelerado, y eso no, no, no gusta tanto, ¿no? En general, reitero, un capítulo que va, de más a menos, que me costó verlo, honestamente, y no quiero que estos dos capítulos, me cuesten, entonces, espero un poquito más, al menos del cierre de temporada, otra cosa por rescatar, vemos a la maestra Bernestra, que va, digamos, a la ayuda, hacia, hacia Sol, sin embargo, pues ya no está, entra al planeta, entra a la zona de batalla, vemos que saca su, su láser látigo, que ya se vio, en las novelas, y ahora lo muestran aquí, en la serie, me parece un guiño, bastante, bastante agradable, bien llevado, y de cierta manera, ella ya huele, que esto no fue, pues un accidente, fue algo, sin embargo, lo que no me queda muy claro, no me queda muy claro, si la maestra Bernestra, y el mismo caballero Jedi, que la acompaña, piensan que fue el maestro Sol, o bien, si hay alguien, ya externo, llámese Jedi Caído, llámese Sith, porque incluso, hablan algo acerca, a la balanza, entonces también ahí, como que no me quedó muy claro, me quedo con la idea, que tienen esa idea, que hay alguien más, no realmente el maestro Sol, o que haya caído el maestro Sol, porque se da a entender también, que a lo mejor, él fue el causante de esto, entonces, pues vamos a ver, cómo cierra, Diacolai, esta, esta primera temporada, quedan dos capítulos, el siguiente capítulo, será, me parece, un flashback, entonces, al menos, creo que tendremos respuestas, de lo que realmente, sucedió, en el planeta, de Mei, y de Osha, y pues en aquel momento, con la batalla, con las brujas, que realmente fue lo que sucedió, ya en el octavo capítulo, al parecer, ya se cerrará, pues la temporada, espero que no sea apresurada, pero al menos, lo que se vio, en este episodio, no gustó mucho, y costó bastante, pues hasta aquí, un poquito, mis comentarios, review, y opinión, sobre el capítulo, número 6, de Diacolai, te invito, a suscribirte, si te gusta, todo este contenido, que seguimos subiendo, semana a semana, reiterando, esto nos ayuda muchísimo, al canal, a posicionarnos, en las plataformas, y por supuesto, a llegar a mucho más gente, que le gusta, todo este contenido geek, también, te invito a regalarnos, un me gusta, si así lo consideras, que te haya gustado, esta opinión, review, sobre el capítulo, número 6, de Diacolai, reiterándote, como en cada video, mi nombre es, Irving Vadillo, agradeciéndote, y por supuesto, invitándote, a vernos, o escucharnos, la próxima semana, aquí, en Fio Láctea.